¿Qué demonia? No te quieras aprovechar de sus dinos sueños de triunfar, ¿eh? Oye, ¿tú qué te metes? Déjame a mí decidir mi futuro. Si la disquedibla esta puede ofrecerme un futuro prometedor, estoy dispuesta a firmar cualquier contrato. Yo también, yo también, yo también, por favor. Muchas almas más para mi rebaño de pejadores. ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, va, ya! ¡Vale, 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 ya! Llega el sexto día de actividades del Festival Navideño de la Universidad Autonomía de Sinaloa y es el turno de las pastorelas. La Licenciatura en Educación Artística Escolarizada y Semi-Escolarizada presentaron una triada de pastorelas, mismas que lleva por nombre, el gran evento, una mágica Navidad y entre acto y acto los pastores nunca llegan a Belén. Trineo, los niños, las muñequitas, las mágicas... ¡Ay! ¡Perfecto! Ya está casi todo listo para que te haces entrega y magia y alegría por todo el mundo. ¡A trabajar! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!國家 Con el encargado, con el colegio siempre funcionando Con el encargado, con el colegio siempre se alejando Uno, dos, tres, ven que es otra vez Todo lo que hacemos en el sal de diez Todos los juguetes serviré Para esta Navidad Si, si que de esta salida debemos trabajar Hoy vamos a hacer Y no se olvide que la Navidad se envena En tu solo corazón Quédate cada vez más fuerte ¡Sí! Los ojos en de noche tienen untilo Y no los voy a ir rellenando ¡Gracias por ver el video!